...haciendo y ha sido recogiendo por lo menos un fruto espiritual con el elogio del Drogas, eso ya lo has sacado. Porque, o sea, que llegue en la rueda de prensa Enrique Villarreal del Drogas y le preguntan, ¿quién te mola? Pues hay un chaval, o sea, de los otros los nombra. Hay un chaval en Reus que canta como una especie de hombre de orquesta con su guitarra en la calle, que se llama El Cantante del Greco, que es un barrio de Reus. Digo, madre mía. Sí, sí, que lo tenía... Veo gente como El Cantante del Greco. El Greco es un barrio en Tarragona, donde hay un chaval que va con un bombo, la guitarra y tal, y cuando puede va de trío, de power trío, ¿no? Y me parece interesante. Enrique, Enrique, le molas. Y a mí también, ¿qué me cantas? Nacional 340. ¡Ay! Vamos a hacer un recorrido. Al volante, sobre ruedas, viajo por la carretera nacional 340. Entre girasoles y molinos, frente al mar te espera. Puerto Real la vio nacer, por eso serpentea. San Fernando Cádiz, conil de la frontera, hace surpen tarifa. Gibraltar la runea. Nacional 340. De Manilva, Estepona, corrupción en Marbella, lo que pasó en Fuenjirola, no se cuenta esta nerja. Sírveme a un salobreña, que Almería se asoma en grasa. Bien tu pistola en la zona del desierto de Tabernas. Carretera Nacional 340. ¡Vámonos! Rumbo fijo hacia Murcia, lazos negros por Lorca en el arce. Venta de patatas, melones y cebollas. Y un cuerpo de mujer bajo la sombrilla, blanca y amarilla. La reina del placer. ¡Prosigo! Mi camino en línea continua, máxima noventa. Un camión delante que no pasa de sesenta. De Ortiñera, salcidad, de Cullera, Valencia. Rayas, payas, cantalla, rondalla, playa. Castellón, mesmeral, nacional. 340. Una cruz de madera, brilla en la ladera. Entre campos de naranjo, limoneros y palmera. Arrocito en castellón, ron cremate, en oro pesa. Después de Vinaros, atravieso la frontera. Estoy en casa, beso el suelo. Y en el Ebro toco el blues del Delta. Una hora y hasta el Greco. Media masa, Tarragona. Me reengancho y voy subiendo. Ya diviso Barcelona. A ver, vamos más lentos. Y la gente se amontona. Para ver el blues de fin de ruta. Plaza España toca Nacional 340. Uh, 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 uh. Nacional 340. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Ahí está.